Todas las cosas que hago por ti, pequeñas son Son los detalles que me hacen sentir, verdadero amor Y en mi habitación, me invade la tristeza Qué desilusión saber que tú no estás aquí Entre las sombras te veo venir Con una suave brisa, con mi mente te puedo sentir Y acariciar tu piel Salta el corazón, me invade la emoción Y puedo sentir el aroma de tu piel aquí Todas esas cosas que me hacen recordar Las guardo en mi mente hasta la eternidad Y esos detalles que no puedo olvidar Me hacen que te ame hasta la muerte Y en mi habitación, me invade la tristeza Y en mi habitación, me invade la tristeza Qué desilusión saber que tú no estás aquí Todas esas cosas que me hacen recordar Las guardo en mi habitación, me invade la tristeza Las guardo en mi mente hasta la eternidad Y esos detalles que no puedo olvidar Me hacen que te ame hasta la muerte Más que te delightful ¡Gracias por ver el mismo tiempo! ¡Suscríbete al canal! Ol Kanal las columnas Gracias por ver el video